Hola a todos que tal y sean nuevamente bienvenidos en esta oportunidad vamos a trabajar sobre un archivo llamado Excel Login que se trata de un video anterior que hice llamado abrir archivo de Excel mediante formulario de login VBA lo que se trataba en este video era de un formulario de Excel que se mostraba al abrir el archivo Excel Login y me permitía ingresar el usuario y la contraseña al darle a ingresar recién se mostraba nuestro archivo de Excel pero hay un pequeño error que nos muestra al momento de darle cancelar vamos a revisar este caso específicamente vamos a abrir algún archivo que tengamos por ahí cualquier archivo solamente para mostrar en que consistía el error tenemos dos archivos abiertos y vamos a abrir nuestro Excel Login al darle clic se oculta todo el Excel para que podamos ingresar el usuario y la contraseña de nuestro archivo si ingresamos este usuario y contraseña correcto vamos a poder ingresar pero que pasa si le doy cancelar se cierra el formulario pero no me aparecen los archivos anteriores que había abierto ese es un error entonces vamos a corregir ese error vamos a dirigirnos hacia nuestro aplicativo le damos ingresar y vamos a ingresar al Excel Login Desarrollador y Visual Basic aquí vamos a darle doble clic en el formulario uf-login y vamos a entrar al botón cancelar ¿qué está haciendo? simplemente hace un end que quiere decir que cierra el formulario pero antes que cierre el formulario queremos que nos muestre todos los archivos de Excel abiertos que teníamos anteriormente y vamos a darle application.visible igual a true esto quiere decir que nos va a mostrar todo nuestro Excel nos falta ingresar vamos a ver esta clasística si le damos visible va a mostrarse también esto ¿verdad? pero solamente queremos que se queremos que este archivo llamado Excel y un login también se cierre entonces vamos a darle this workbook que representa a nuestro archivo de Excel llamado excel-login punto close vamos a cerrarlo con la opción de save change que significa guardar cambios en false para que no guarde los cambios y ya tenemos nuestro botón de cancelar programado que primero se muestra todo el archivo de Excel se cierre este archivo que estamos dándole cancelar y que cierre nuestro formulario muy bien vamos a guardar esto y cerramos vamos a dar documentos vamos a abrir nuevamente dos archivos para hacer una prueba nuevamente y vamos a ingresar al login nuevamente se oculta pero al darle cancelar digo sabes que no quiero ingresar a mi archivo llamado excel-login quiero cancelarlo lo cancelo y nos aparece nuevamente los archivos anteriores esto debió pasar anteriormente pero ya lo hemos corregido y ya no hay ningún problema bueno espero que haya sido este video de utilidad no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y yo estaré con ustedes hasta la próxima muchas gracias gracias Gracias.